¿Qué es el modelo de negocio de renta corporación? Bien, posiblemente la más importante es el modelo de negocio de renta corporación, modelo de negocio de generación de valor, escalable, con potencial de crecimiento y difícilmente replicable en el mercado. Eso tal vez sería el elemento básico y fundamental de las fortalezas de la compañía. En segundo lugar, muy posiblemente y también muy importante, el equipo humano. Contamos con un equipo humano de primera magnitud, de primer orden, con gran experiencia en el sector, en el sector inmobiliario, pero también en el soporte de las operaciones. Y además contamos con un equipo de colaboradores externos que nos permiten una gran capilaridad en el mercado inmobiliario, que nos permiten alcanzar o conocer prácticamente todas las operaciones que se desarrollan en las plazas en que operamos y es un elemento también clave en el desarrollo de la actividad. En tercer lugar, muy posiblemente también la solvencia financiera con la que contamos en este momento. Es decir, tenemos un balance prácticamente desendeudado que nos permite guiar la cobertura con financiación de las nuevas operaciones y somos generadores de caja con lo que nos permite con los propios fondos acometer nuevas operaciones. Y básicamente eso, además del profundo conocimiento del mercado, llevamos operando en el mercado, especialmente en Madrid y Barcelona, durante los últimos 25 años y hemos analizado en este periodo más de 800 operaciones y hemos comprado más de 800 operaciones en Barcelona. ¿Cuáles son los retos de los dos más importantes? Retos, yo diría que dos, los más importantes. Uno, aprovechar la coyuntura, aprovechar las oportunidades que se producirán en el mercado inmobiliario, en el sector inmobiliario en los próximos 4 o 5 años. Hay cierta visibilidad sobre que es un sector que va a estar creciendo de manera sostenida y consolidada en los próximos años y el reto fundamental para nosotros es aprovechar esas oportunidades. En segundo lugar, posiblemente ampliar las alianzas con las que contamos en este momento, alianzas con fondos inmobiliarios, básicamente, que nos permitirían acceder a operaciones de un tamaño algo mayor o superior al que estamos acometiendo en este momento. Estos seguramente son los dos retos más importantes para el futuro inmediato. El año 2014 y el año 2015 han sido un punto de inflexión a nivel macroeconómico en general, a pesar de que la economía española todavía mantiene retos importantes como el desempleo o seguramente la desigualdad. Pero el año 2014 y 2015 se ha consolidado una inflexión en todos los datos macroeconómicos tanto de la economía española como también específicamente del sector inmobiliario. El año pasado, de hecho, y el anterior han sido años récord en la inversión en el segmento comercial, en el segmento terciario del sector inmobiliario, prácticamente iguales a las que se debían producir en el año 2007, pero se nos presentan unos años con recorrido y de crecimiento. El capital extranjero y el capital nacional está muy a la expectativa. Hay recorrido todavía en el precio de los inmuebles como para que el capital tenga interés. Además, no hay alternativas de inversión que se puedan comparar a nivel de rentabilidad, a nivel de yields, a la que ofrece el segmento o el sector inmobiliario, con lo cual el potencial de crecimiento en los próximos tres o cuatro años es más que significativo en el sector.